Vamos por su tina, que se la llevó hasta por allá, miren, allá está la tina Vamos a ir por allá, vamos a ver cómo se porta Aquí el gandalla Hola Rojo, Chetos Se llama Chetos Ahí está Ey, tranquilo, güey Tranquilo Es un gandalla, la verdad, a ver, déjenme ir por su tina para que lo vean Lo gandalla que es Ahí está, mírenlo No le gusta mucho la idea Pero le traemos desayuno a él y a Escandaloso y a todos Ya están desayunando, miren Ah, ya está Escandaloso, vamos a verlo Óyelo Óyelo, escandaloso ¿Cómo está usted? ¿Qué pasó? ¿Por qué se enoja? Está saludando, viene conmigo Es que se enoja porque, miren, viene conmigo Hola bonito, ¿lo puedo? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, chulo precioso Ay, sí, 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 sí Ay, sí, se cotiza hoy Está enojado porque viene esta canela conmigo Vamos por su comedero que está hasta allá Para darles desayunar Mírenlo Hola Escandaloso Ahí están, ya están poniendo su desayuno ¿Cómo estás? ¿Por qué te enojas? Y ahí viene tu desayuno Sí Ay, sí, bonito Sí, ya, ya, ya te la están componiendo Ya te la están componiendo Ya, 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 ya No te enojes Órale Ahí está Ahí está, le van a echar su desayuno otra vez Bueno Les mando un abrazo Saludos y bendiciones Y mucho éxito Que la maja del éxito Que sus metas y sus deseos Se realicen aquí con Escandaloso ¿Vale? Ahí está, viene Están echándole su desayuno Ahí está su desayuno de arte Escandaloso Sí, estoy enseñando tu comida Ahí está, viene su comida Eso come muy bien Y les encanta el silo La mera verdad ¿Verdad que te encanta el silo o no? ¿Sí o no? Ahí está Dejen acariciarlo Ahí está Ahí está Tash Hola Tash, ¿cómo está usted? Déjenme ir a saludar a Tash Ahí está la otra canela Mírenla Déjenme ir a saludarlos Hola, ¿cómo estás manita? Ahí está Estoy brincando Hola chiquita Esta se llama Tash La famosísima Tash Mírenla nada más Buenísima Hola, ¿cómo estás bonita? A esta le pegaron un balazo En esta parte de aquí Miren, ahí se ve que está operada Miren Espérame, deja, estoy enseñando Miren, ahí está Los puntos que le pusieron Le metieron un balazo en esta parte por aquí Pero miren, ahí está Y entonces, por eso también la operaron Y a sacarle la bala Miren ¿Sí se ve? Ahí se ve, miren Ahí se ve Cómo trae aquí la parte de las costuras Ahí se ve, miren También Bueno, dejen Seguir caminando Ay, sí, escandaloso Ay, sí, bonito Ya me voy Bueno, aquí los dejo con escandaloso Sí, ya me voy Ahí está el gruñón ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí Ahí está escandaloso Señor, sí, es lo que sí o no?